Bienvenido a todos a MC Channel. Hoy es un día muy especial para Newton College porque vamos a inaugurar dos cosas. El primer programa de MC Channel. También se inaugura el nuevo edificio de la UD Newton College llamado Wonderland. ¿Os apuntáis? ¡Vamos! Bienvenidos al edificio Wonderland. Una conexión de Junior Reporters. Un edificio donde están las personas más importantes del mundo. ¿Qué piensas del nombre de la construcción Wonderland? Creo que es una decisión inspiradora. Creo que es brillante. Creo que se suma lo que estás tratando de hacer aquí. Wonderland. Creo que es un nombre muy agradable. Es muy amable de niños. Sí, encaja perfectamente. La verdad es que es muy bonito. Es muy amplio, tiene mucha luz. ¡Son gigantes! Está pensado tanto para los nenes, para el uso, para que sea útil, como para que sea bonito. A mí me gusta mucho la luz que tienen, cómo se comunican las clases con otras. Los colores. Creo que puede ser muy didáctico, muy bueno para los niños pequeños. Las clases son súper chulas y tienen todo lo necesario para aprender. Hasta se mueven las paredes. Y aquí se merienda y se come genial. ¿Alguna vez habéis visto un edificio con un tobogán? Que los críos vengan motivados, con mucha ilusión y con las actividades que se hacen en este colegio, que son maravillosas. Bueno, pues no tiene nada que ver, ¿no? Aquí se puede estudiar o aprender divirtiéndote. Mucho más divertido y amigable. ¿Y te has tirado por el tobogán? No, todavía no. No, aún no. Nos falta un poquito y ya está. No. Yo quiero ser pequeña otra vez para venir a este colegio. Hasta aquí, un reportaje de los Junior Reporters. ¡Hasta la próxima! See you in our next program. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.